Análisis sintáctico, sujeto y predicado. Lo primero que tenemos que hacer cuando encontramos una frase es localizar el verbo. Primera frase, la casa tenía ventana roja. ¿Cuál es el verbo? Las palabras que indican acción. ¿Qué palabra indica acción de la casa tenía ventana roja? Tenía. Ese es el verbo. Ahora, el sujeto es el que realiza la acción del verbo. Le preguntas qué o quién. ¿Qué o quién tenía la ventana roja? ¿Quién tenía la ventana roja? La casa, sujeto. Y lo pones una S. Por lo tanto, el predicado tenía ventana roja. Se pone una P de predicado. Y ahora vamos con el núcleo. El núcleo es la palabra principal de cada uno de ellos. Núcleo del sujeto, la palabra más importante. No suele ser un sustantivo o un pronombre. En este caso, casa. Y le pones una E. De núcleo. Y en el predicado, ¿cuál será la palabra más importante? Tenía. El verbo. Tenía. Tenía. Núcleo. Venga, otra.